Namaste a todos. Un saludo cariñoso desde India, aquí siguiendo la promesa de los videos diarios. Un cariñoso saludo a todos mis estudiantes en toda Latinoamérica, especialmente en España, a los que compartimos esta maravillosa lengua de español. Hoy quiero contarles que, bueno, primero que todo, estoy muy feliz porque voy a regresar a España en primavera y pronto estarán al aire mis horarios para que nos conozcamos en persona. El año pasado fuéramos poder enseñar en Málaga, en Gran Canaria, en Ibiza, en Mallorca. Y este año, wow, no puedo esperar para ver de nuevo a mis estudiantes que ya conocí y conocer a los nuevos. Así que espero de verdad que podamos encontrarnos en lo físico, aunque ya sé que hace rato nos conectamos desde el corazón. Quiero hablarles hoy del yoga como un camino de expansión porque estamos en momentos donde la energía nos está pidiendo expandirnos más allá de lo conocido. Es como salirnos de la caja. Y esa caja es una caja que hemos adornado con joyas, le hemos puesto incrustaciones de oro, le hemos puesto incienso y nos encanta nuestra caja. Y es nuestra caja que nos hace sentir seguros y nos hace sentir que tenemos piso. Pero lo que nadie nos dijo es que esa caja tenía una salida por debajo que se puede abrir en cualquier momento y que nos va a llevar a un túnel que nos va a cuestionar todo, absolutamente todo. Y eso es el paso inevitable para cualquier yogui, en realidad para cualquier practicante espiritual. Llega un momento en la vida en que es la encrucijada. Y la encrucijada normalmente nos dice por este lado se va a sentir segura, por este lado se va a sentir acompañada. Y el otro lado dice aquí no sabemos dónde va a terminar, aquí lo que parece es que está muy oscuro este camino y se puede caer y se puede perder, etcétera, etcétera. Y en esa encrucijada es que definimos quién somos y definiremos el resto de nuestra vida. Yo personalmente estoy muy agradecida porque esa encrucijada me llegó cuando ya yo había por lo menos coqueteado un poco con las enseñanzas de yoga. Y la única solución a esta encrucijada es conectarnos al conocimiento. Y el conocimiento es el conocimiento espiritual definitivamente, de comprender que la verdad de quién somos puede atravesar cualquier prueba y salir adelante. Eso es realmente para mí algo que se los digo de mi propia experiencia, que no fue hasta que me tocó vivirlo, que puedo dar el testimonio. Y todos mis años anteriores creo que era más o menos como una preparación para esta prueba tan grande que la vida me trajo y que en este momento agradezco de corazón. Destruir lo que ya no va con nosotros no es fácil porque nos hemos tejido de alguna manera a esa máscara. Y esa máscara ya se siente que es parte nuestra. Y arrancarnos la máscara no lo vamos a hacer voluntariamente. Lo vamos a hacer solo en caso de necesidad extrema. Y yo siento que las lágrimas es una forma de aflojar esa máscara. Y después de estos procesos que todos necesariamente tenemos que pasar en la vida de pérdida y de reconstrucción de quién somos, los procesos que nos obligan a sacar la resiliencia, que nos piden ir más allá de lo conocido. Estos procesos nos permiten salir luego al mundo de otro lugar. Y comprender que todo lo que hemos pasado es un movimiento que son olas que van a ayudar a otras personas también a moverse. Y no tenemos que ser maestros ni mucho menos para experimentar eso. En mi caso, en este momento de mi vida, tengo pocas personas a mi alrededor cercanas, pero incluso en mi relación de pareja todo este movimiento se ha mostrado. y me está dando muchísimas herramientas para seguir yendo profundo. Donde quiera que estemos. La práctica espiritual es una forma de integrar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y de recibir las experiencias de la vida sin poseer nada. Yo creo que es el secreto de saber que todo lo que viene a nosotros está con nosotros por un tiempo y nos dejará en otro momento. Y prepararnos para perseguir con los brazos abiertos, gratitud, y también soltar con una sonrisa. Creo que es el máximo ejemplo de un practicante espiritual en acción. Esto solo lo podemos lograr si tenemos el conocimiento adecuado. Y si comprendemos que las verdades de la vida radican ante todo en ir más allá de lo conocido. Quedarnos en lo conocido y en lo cómodo, en realidad no nos va a llevar muy lejos. Y la generosidad de la vida, la vida siempre está, digo yo, le pueden llamar vida o amor o Dios, siempre está pendiente de nosotros. Y ha escuchado nuestras plegarias más profundas. Yo por mucho tiempo pedí despertar, por mucho tiempo pedí verdad, por mucho tiempo pedí conocer qué era el amor. Porque el amor tiene muchas máscaras. Y muchas personas se acercan a nosotros en nombre del amor y en realidad tienen otros intereses. Pero una vez que ya hemos pedido amor verdadero, la vida vendrá con el regalo. Para exportar todo aquello que es falso. Y liberarnos, sí, liberarnos de todas nuestras proyecciones. A veces creemos que otras personas tienen cualidades y en realidad son nuestras propias cualidades. Que estamos tan necesitados de amor que las hemos proyectado a otros seres. Y son solamente eso, son proyecciones. El yoga es como la aspiradora de todo lo pequeño, incluyendo nuestros miedos, incluyendo nuestras inseguridades, incluyendo nuestra falta de autoestima, incluyendo nuestra falta de valor. El yoga nos permite comprender que lo que somos es más allá de cualquier imagen, de cualquier idea, de cualquier ideal físico, emocional, social. Nada de eso somos nosotros. Y nos define una nueva realidad. Y esa nueva realidad es una realidad que se expande y se expande y se expande y nunca se deja de expandir. Y aún en medio de esa expansión hay momentos de muchísima contracción donde de nuevo nos sentimos pequeños, nos sentimos inútiles, nos sentimos que estamos separados y luego se vuelve a abrir. Entonces, sostener una práctica en el tiempo, a través de los años, a través de todas estas transformaciones, nos da esa perspectiva de que en la expansión y en la pulsión de este mundo material en relación con nuestra esencia como espíritus es que podemos encontrar la relación que nos va a liberar y que nos va a despertar internamente aunque estemos aquí en este mundo. El yoga entonces es la confianza en las posibilidades infinitas que tenemos como seres espirituales en este mundo material. Y ese contacto con Dios constante, con el amor, con la vida, con aquello que afirma la vida, con todo lo que nos llena, nos da plenitud, esa búsqueda como un radar interno de lo que nos hace bien, necesita haber tenido una experiencia de todo aquello lo que nos hace mal, que nos daña, que nos hiere, que nos viola internamente, que nos insulta, que solo así tendremos la capacidad de crear algo nuevo. El yoga entonces es la ciencia para incluir y enderezar nuestro destino, enderezar donde nos hemos perdido de nosotros mismos, enderezar donde hemos claudicado, donde nos hemos dado por vencidos, donde tenemos miedo y nos hemos paralizado, donde el temor nos ha vuelto momias y despertar. Y ese calor que uno siente en la práctica es como que comienza a calentar el resto, lo que ha estado envernando. Así que les tengo unas preguntas para ver a dónde han estado envernando, así como lo estuve yo por tantísimos años a pesar de hacer mi práctica. La primera es en qué áreas es que quiere romper estructuras que ya no van. Son muchas las áreas, pero yo siento que principalmente el área emocional es un área en que todos fallamos, porque sentirnos vulnerables es aterrorizante. Sentir que alguien puede entrar en nuestro espacio emocional, ya hemos pasado todos muchos abusos y traumas y tenemos una coraza con muchos candados de rojos y llaves que no estamos dispuestos a negociar, pero la vida misma se va a encargar de darnos esas oportunidades de abrir esa coraza. Y esa coraza, vivir de esa coraza es muy limitante, es muy frío, es hasta cierto punto inhumano ponerle esa careta a la vida de que tal vez nos sentimos seguros, pero no nos sentimos nunca felices y tampoco nos sentimos tristes, nos sentimos como neutros. Para poder sentir la vida en toda su inmensidad necesitamos abrir ese candado. ¿Cuáles son los límites que nos hemos autoimpuesto por miedo al sistema? El sistema lo que quiere son seres humanos que sientan lo menos posible para que puedan trabajar al máximo y alimenten ese leviatán económico como si el materialismo nos pudiera salvar de nuestra propia muerte. Y darnos cuenta que todos los líderes de la historia que han tenido que romper con el estatus quo. Esa es una necesidad imperante en el camino espiritual. Tenemos que romper con aquello que nos insulta el alma. Y esa fuerza va a venir de nuestros maestros y de nuestra práctica espiritual. Tenemos que romper y para eso tenemos que haber accedido al conocimiento que nos da un nuevo piso, que nos da una nueva conciencia. Porque los caminos son muchos, pero los caminos que llevan a la conciencia son pocos. Los maestros que llevan a la conciencia son pocos. Y todo esto lo podemos hacer con alegría, lo podemos hacer con entusiasmo y optimismo. No tiene que ser algo pesado, no tiene que ser algo dramático, no tiene que ser una inmolación o volvernos mártires ni nada por el estilo. Es conectarnos más con la compasión, con la empatía, el uno por el otro. Más humanos, más maduros, más abiertos y conscientes de que todos estamos en lo mismo. De que aquí no hay jerarquías, de que por más experiencia que una persona pueda tener en el camino espiritual siempre, cada día es nuevo. Y no podemos anticipar nada porque la vida es absolutamente impredecible y de ahí viene su belleza. Estamos en lo mismo, somos todos una sola energía en este momento de despertar. Namasté.